La leyenda sigue viva y así lo han demostrado los Rolling Stones ante 50.000 fans en Barcelona. Con todas las entradas agotadas, los Stones han regalado un repertorio mítico en el Estadio Olímpico. A sus 74 años, un incombustible Mick Jagger ha tirado con fuerza de una banda que no necesita nuevos temas, solo demostrar que el rock sigue corriendo por sus venas. Ha sido el único concierto de los Rolling en España de esta gira europea, una banda que ha cumplido con las expectativas y que continuará su tour con paradas en Amsterdam, Düsseldorf y París.